Porque aparentemente él se sigue sintiendo presidente de la república, califica de usurpadora a Dina Boluarte. Entonces, ¿de qué estamos hablando en esta situación de sucesión constitucional? Exacto, hay que explicarle a la población. Ojo que nosotros, ya hemos dicho bien claro, no vamos a ser parte del gabinete de Dina Boluarte, como tampoco nosotros fuimos de vista chave. ¿Pero le reconocen a Dina Boluarte como presidenta? Es que es una sucesión constitucional, que usted muy bien lo ha dicho. Dina Boluarte no ha usurpado en ningún momento el gobierno, porque no ha entrado ella porque se le antojó. El Congreso de la República dio una vacancia y a partir de eso se da una sucesión constitucional. Eso es lo claro y lo correcto. ¿Usted la reconoce como presidenta de la República? Creo que todo peruano debe reconocer la sucesión constitucional. Acabo de decir que tenemos que reconocer la sucesión constitucional al margen de quien sea. Hola amigos, ¿qué tal? El parlamentario Gualdemar Serrón sostuvo que Dina Boluarte asumió el poder tras la vacancia presidencial que declaró el Congreso luego de que Castillo intentara dar un golpe de Estado. Y con esto, educó a Castillo Terrones, quien aseguró que Boluarte Segarra había usurpado el gobierno. Vamos a ver todos los detalles en el siguiente video. El congresista de Perú Libre, Gualdemar Serrón, descartó que la presidenta de la República, Dina Boluarte, haya usurpado el gobierno, ya que asumió el poder debido a la sucesión presidencial contemplada en el artículo 115 de la Constitución. En declaraciones a la prensa, el parlamentario consideró que Boluarte no entró al gobierno porque se le antojó, sino que a partir de la declaración de la vacancia presidencial se tenía que reconocer la sucesión al margen de quien sea. En otro momento señaló que el voto a favor de la vacancia de Pedro Castillo fue para defender la democracia y que no significa una alianza entre Perú Libre y el fujimorismo. Nosotros, al escuchar el mensaje donde se iba a dar un autogolpe, tuvimos que reaccionar para defender la democracia porque siempre vamos a defender la democracia, venga de donde venga. Por otro lado, se mostró a favor de que el Poder Judicial dicte comparecencia con restricciones para el expresidente debido a que la población se siente representada por Castillo y considera que se le está persiguiendo. Nosotros podemos decir que estamos aplicando la ley, pero para el pueblo es una persecución. Hay que tener mucho cuidado con eso. ...de dirigirme al pueblo peruano y decirles que el voto que nosotros emitimos para defender la democracia no significa que estamos aliados con los fujimoristas ni con los golpistas. Nosotros, al escuchar el mensaje donde se iba a dar un autogolpe, tuvimos que reaccionar para defender la democracia porque siempre vamos a defender la democracia, venga de donde venga. Ahora, es cierto que la población, muchos peruanos que todavía no conocen estos temas y algunos conociéndolos están volcándose a las calles. ¿Por qué? Porque deben darle, piensan, que debemos darle el debido proceso al expresidente. ¿El debido proceso significa liberar a Pedro Castillo sabiendo que ha dado un golpe congresista? Se le puede dar una prisión preventiva con restricciones. Pero usted mismo lo acaba de decir, una prisión preventiva. El expresidente dio un golpe de Estado. El expresidente intentó refugiarse en una embajada en medio de una flagrancia delictiva. Pero yo digo, si ya está a buen recaudo, está con la Policía Nacional, con la inteligencia, se le puede dar una muestra democrática al país y se puede estar ahí pues con algunas restricciones. Pero yo pienso, porque la población que ha votado por Pedro Castillo, se siente representada a través de Pedro Castillo y tal vez los medios de comunicación o las formas en que hay que conversar no están llegando, ¿no? Entonces, se piensa a nivel nacional que se está cometiendo un abuso, que se está cometiendo una persecución. Eso le digo porque converso con la población. Eso no es tanto para decir, bueno, ya hay que encerrarlo y mañana hay que aplicar esto y lo otro. Por ejemplo, ¿con qué velocidad se le ha quitado la inmunidad a Pedro Castillo? Nosotros podríamos decir que estamos aplicando la ley. Congreso. Para el pueblo, para el pueblo, escúcheme, pero para el pueblo eso es una persecución. Entonces, hay que mencionar que hay que tener mucho cuidado con eso. Congresista, pero ellos no justifican los actos de violencia que nos hizo el día de ayer contra medios y de igual manera algunos congresistas como Betsy Chávez, como Bermejo, igual siguen infundiendo esta información. Sí, yo rechazo profundamente. Primero, la violencia venga de donde venga y el otro, el oportunismo de algunos congresistas que quieren congraciarse con la población para el aplauso, para la ventana o posiblemente para una futura campaña. Eso hay que rechazarlo profundamente porque su deber es venir acá, debatir y ayudarnos en el Congreso para que después se defienda la democracia. Pedro Castillo también está desconociendo de que él ingresa con una plancha y cuando él ya no es presidente, porque aparentemente él se sigue sintiendo presidente de la República, califica de usurpadora a Dina Boluarte. Entonces, ¿de qué estamos hablando en esta situación de sucesión constitucional? Exacto. Hay que explicarle a la población. Ojo que nosotros, ya hemos dicho bien claro, no vamos a ser parte del gabinete de Dina Boluarte, como tampoco nosotros fuimos de Bermejo Tachávez. ¿Pero la reconocen a Dina Boluarte como presidenta? Es que es una sucesión constitucional, que usted muy bien lo ha dicho. Dina Boluarte no ha usurpado en ningún momento el gobierno, porque no ha entrado ella porque se le antojó. El Congreso de la República dio una vacancia y a partir de eso se da una sucesión constitucional. Eso es lo claro y lo correcto. ¿Usted la reconoce como presidenta de la República? Creo que todo peruano debe reconocer la sucesión constitucional. Acabo de decir que tenemos que reconocer la sucesión constitucional al margen de quien sea. Ahora, en medio de estas movilizaciones, también la policía está señalando que hay parlamentarios que estarían instigando a este tipo de violencia. Vale decir, el congresista Tello, el congresista Bermejo, que por lo menos se ha tenido conocimiento que estuvo en ICA, casualidades en este tema de las movilizaciones, y el congresista Bellido. ¿Hay más congresistas de repente de Perú Libre que hayan instigado? Ya, ninguno que ha mencionado son de Perú Libre. ¿Y el congresista Tello? Pero han sido parte de Perú Libre. Yo no estoy diciendo que son de Perú Libre. Estoy diciendo que hay congresistas, según la policía, Tello, Bermejo y Bellido, que estarían instigando. Mi punto de vista es que el congresista debe venir acá, abrir la puerta, escuchar a los dirigentes para tener una mesa de diálogo y de trabajo acá, y explicarles cómo debe ser. Vuelvo a decir, lo demás es oportunismo, aprovechar y ponerse ahí, diciendo que estoy a favor del pueblo, cuando no es su deber del congresista asusar a la población. El hecho de que se detecten personajes implicados al MOVADEP en estas movilizaciones, y que siguen ese pensamiento de sendero luminoso, ¿cómo lo toma? Bueno, en una manifestación hay de todo. No solamente es de uno o de otro. Aquí el pueblo es el que está volcándose a las calles, y ahora, bueno, participan uno u otro personaje. Pero estas personas también están asamblea constituyente, cierre del congreso, cierre del congreso y asamblea constituyente también ha sido parte de sus manifestaciones en el principio. Tengamos mucho cuidado cuando decimos eso. La asamblea constituyente es un clamor, es una plataforma, fue un tema que estuvo en campaña política de Pedro Castillo, que es simplemente el cambio de constitución para que el pueblo tenga las posibilidades de producir y generar su riqueza, porque se tiene que estar estirando la mano al cuentagotas de la propiedad privada. ¿Usted cree que es pertinente? Gualdemar no se retracta de la decisión que tomó y aclara el porqué. ¿Consideras que traicionaron a Castillo? Te invitamos a dejar tus opiniones, suscribirte y darle a la campana de notificaciones. Bye. Déjame saber tu opinión en la cajita de comentarios. Muchas gracias por ver este video. Si te gustó dale like y suscríbete al canal. Nos vemos en la próxima. Chao, chao.